Muy buenas tardes, tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. El pasado mes de noviembre la Iglesia dijo públicamente que iba a indemnizar todos los casos de abusos sexuales conocidos, incluso sin sentencia judicial. Lo hacía después de una contundente investigación del grupo Prisa del periódico El País y también de un demoledor informe elaborado por el defensor del pueblo que detectó más de 1.400 casos de abusos sexuales en España por parte de la Iglesia. Lo cierto es que ahora la Iglesia ha rectificado y en base a otro informe del que todavía no tenemos muchos datos, lo que viene a decir es que de esos más de 1.400 solo reconoce algo más de 200, 237 casos. En Canarias, de los 22 conocidos, solo 9 casos son reconocidos por la Iglesia. Uno de ellos es el de Ciro Molina. Seguramente ustedes lo conocerán. Fue víctima de abusos sexuales en la Iglesia entre 1997 y 2004 en una iglesia de Tejina. Su caso ha sido mediáticamente conocido. Él ha intervenido incluso en un pleno municipal del Ayuntamiento de La Laguna y hoy está aquí para hablar de estas novedades en torno a la decisión que está tomando la Iglesia con respecto a cómo reparar el daño de las víctimas de abusos sexuales. Y también para explicarnos con valentía, como ha hecho siempre, cuál fue su caso. Ciro, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a ustedes por esta oportunidad y por abrir esta casa a casos como este porque al final son temas desagradables y no sirven para entretener. Entonces no es fácil encontrar una salida o un sitio donde uno pueda comentar estos temas. Las gracias a ti, Ciro, porque detrás de tu decisión, la que ya llevas tomando desde hace tiempo, hay una valentía que nosotros agradecemos porque al final supongo que no es fácil dar un paso como el que tú has dado. ¿Qué te llevó a dar el paso de públicamente contar lo que a ti te ocurrió? Hombre, lo he hecho por, puede sonar un poco mal, pero por necesidad, no tanto por valentía, sino porque yo necesitaba desprenderme de todos los traumas y todos los problemas, todos los complejos y todas las heridas que he ido teniendo. Y bueno, una manera como el daño fue público, pues yo sí creí siempre que intervenir en el Pleno La Laguna, pues era una manera de reparar ese daño que se me había hecho a mí y a mi familia. Pues claro, ahora las víctimas lo que queremos son también cosas simbólicas, ¿no? Muchos actos de reparación son cosas simbólicas que para la gente de los monos no significa nada, pero para nosotros significa mucho. Y entonces yo tuve que dar ese paso porque mi, antes de hablar en el Pleno, la segunda vez que denuncié, pues yo tuve que dar ese paso porque mi cuerpo, mi cerebro, mi físico, pues estaba llegando a un colazo brutal, ¿no? Estaba empezando a desarrollar un síndrome depresivo y entonces la raíz de todo eso, pues era esa experiencia que yo tuve cuando me estaba desarrollando, porque eso empezó cuando yo no tenía barba, tenía, pues eso, en el año 97, 9, 10 años. Y mira, hoy estamos hablando aquí después de tantos años, ya tengo canas en la barba, o sea, pues imagínate, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado. Entonces lo he hecho por eso porque para mí ha supuesto una terapia, o sea, para mí ha supuesto una terapia práctica. ¿Estás mejor ahora? Hombre, estoy feliz, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Yo lo dije cuando hablé en el Pleno que yo me podía morir ya porque ya no sentía que tuviera nada pendiente. Entonces, lo del Pleno, y de aquí se lo agradeceré siempre a Rubén Ascanio y a su grupo la oportunidad que me dio para poner ese tema encima de la mesa y sobre todo para restaurar también el honor de mi madre, de mi familia, porque al final también se trataba de eso, ¿no? De un poco decir, bueno, no se ha podido hacer nada por lo penal, pues vamos por lo menos a intentar que simbólicamente se... Pero bueno, ahí hubo unas movidas con el secretario del Pleno, con no sé qué. Pero bueno, yo creo que salió bien. No se consiguió que el Pleno pidiera el cese del obispo, pero si se consiguió, pues que se dar mi testimonio y conmigo, pues claro, yo no quiero personalizarlo a mí solo, sino en todas las víctimas, ¿no? En todas las personas que han sufrido por parte de este sacerdote o ex sacerdote. Y entonces, eso no sé, porque esta lucha no es mía sola, esta lucha es de mucha más gente y sobre todo el centro de todo esto son las demás víctimas también. Vamos a hablar de algunas de las cuestiones que has comentado, Ciro, pero para contextualizar un poco. Fuiste víctima entre los años 1997 y 2004, ¿es correcto? Sí, sí, sí. En una iglesia en Tejina. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió en esos años, Ciro? Nosotros, de pequeño, pues yo vengo de una familia que es católica, es practicante, y entonces éramos monaguillos y participábamos mucho en la vida de la iglesia y era bonito, ¿no? Porque en Semana Santa, por ejemplo, pues arreglando la iglesia y demás, y bueno, pues el cura que estaba anteriormente, se le acabó el tiempo ahí, o sea, lo mandaron para otro lugar, y entonces mandaron a un sacerdote que venía de San Juan. Antes de mandar a este sacerdote a Tejina, hubo curas que se reunieron con el obispo entonces, Felipe Fernández García, y esto lo sé, esto es una información fidedigna, no me la estoy inventando, que se reunieron con don Felipe, que ya está fallecido, para que no mandaran a ese cura a Tejina. Y sin embargo, pues lo mandaron para Tejina. Y bueno, mi familia no sabía nada, yo no sabía nada, y bueno, eso empezó a pasar cuando nos estábamos preparando para la comunión. La comunión fue con 10 años. Entonces, bueno, como eras monaguillo, pues tenías que estar con el sacerdote, pero claro, mi problema se agravó en cuanto yo quise meterme en el seminario para ser cura. Pues claro, ahí sí tenía que estar con él, tenía que confesarme determinadas cosas que te decían en el seminario, que eran pecados. Entonces, todas esas cosas fueron las que dieron pie a que él me preguntara si se me ponía durita, a que me sobara, me llevó a dar besos en la boca. Y claro, a lo mejor si a mí alguien me hubiera prevenido, a lo mejor si esto es ator o pasado, si a lo mejor él me hubiera dicho que por eso creo que es importante en los colegios a los niños enseñarles a prevenir el abuso. A identificarlo, supongo. A identificarlo, por lo menos. Si no a los pequeños, por lo menos a los que tienen 8 o 9 años, pues sí hablarles para que... Porque en esa edad se produce muchísimo abuso. Hay hombres y también hay mujeres, menos casos, pero que en esas edades pues le meten mano a los chiquillos. Entonces, eso yo creo que agravó la situación. Y claro, yo estaba viviendo una situación que yo no entendía, pensaba que solo la vivía yo. Y yo me enteré que eso no pasaba solo conmigo, sino con más chicos de que nos estábamos preparando para la confirmación. Cuando fuimos con las catequistas a una convivencia en el sur que la gente no se quería confesar con él. Entonces, a raíz de igual, pues si esto no me pasa a mí, yo que ahora lo sé, yo no me puedo estar callado. Entonces, ya la siguiente semana nos reunimos con las catequistas, hablamos cinco chicos más, no yo solo, sino uno de ellos incluso dijo que le metía la mano por el pantalón para adentro. Y entonces, a raíz de ahí, pues empezó todo mi calvario. Y claro, si yo llego a saber que se iba a montar la que se montó, pues a lo mejor la mejor manera de haber solucionado eso hubiera sido haber ido directamente a la policía. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se montó? Pues se montó que las catequistas se reunieron con el cura. El cura le dijo si lo sabían, ¿por qué no me lo habían dicho antes? Eso fue, se lo dijo, esa fue la respuesta que todavía la recuerdo y las catequistas lo podrán corregorar. Entonces, un día para otro, el obispado decidió que estaba don Felipe Fernández García, de obispo, decidió cámbiarlo de la parroquia y él se fue de la parroquia sin dar ninguna explicación, nada, como con el rabo entre las piernas. Pero claro, pues lo peor fue que empezó una ofensiva por parte de sus amigos o de la gente supuestamente más creyente, porque yo no sé, por defender a un cura malo no eres más creyente que otro que defiende la justicia. Entonces, pues a partir de ahí, por ejemplo, a mi madre que estaba en la hermandad del Santísimo, no le daban la mano dentro de la iglesia, después iban a comulgar, pero en el momento de la paz no le daban la mano. Llamaban amenazando a mi casa, diciendo que si Tejina tenía una mancha, que Tejina no podía permitirse eso, no sé qué, que rectificaramos y tal. De hecho, hubo amigos del cura que fueron al obispado a pedir que regresara. Y recuerdo el día de mi confirmación que hubo una manifestación por fuera de la iglesia, con carteles. No me acuerdo si fue un 24 de mayo, un 24 de junio o de marzo, no me acuerdo la fecha exactamente. Y yo me acuerdo entrar por ahí, por la plaza, subir las escaleras de la iglesia, y me acuerdo de ver a esa gente manifestándose para que el cura volviera. Es decir, para que un cura que metía mano a los chiquillos volviera. En Tejina se llevó a hacer eso. En aquel momento notabas que no había un apoyo social a la situación que habías sufrido. En absoluto, ojalá las muestras de apoyo. Es verdad que, y yo siempre estar agradecido a muchísima gente, que no doy nombres de ellos por no comprometerlos o porque a lo mejor me olvido de alguien, pero vecinos del pico, porque yo vivo en Tejina, en el pico, en el pico de Hermejo, pues vecinos del pico, hubo muchísima gente, incluso gente que fue al entierro cuando mi madre falleció. Porque claro, después de todo esto, mi madre falleció a los cuatro años. Mi madre falleció en el 2018, en el 2008. A tu madre esto la afectó también. Claro, y yo siempre lo diré, yo no sé si no soy médico, pero el estrés emocional, psicológico, porque mi madre había sido operada anteriormente a pasar todo esto y ya tenía cáncer, pero yo creo que siempre lo sostengo y a lo mejor es una falsa creencia o no. Pero a mi madre se le volvió a reactivar el cáncer, yo siempre lo digo, que por todo el estrés que sufrió con todo esto. Y se murió con 57 años, o sea... Hay una cuestión importante de lo que comentas y es que, por tanto, en todo momento, una vez que ustedes ya dan el paso, hablan con esas catequistas, la iglesia tenía conocimiento, en este caso el obispado, de lo que estaba ocurriendo y no hizo nada, más allá de trasladar a este párroco. Nada, él estuvo una época fuera de Tenerife, creo, meditando, no sé qué, no sé si estuvo en un convento, en un monasterio como recluido, o eso fue lo que me llevó a mí en su momento. Pero después lo pusieron en el asilo de ancianos de la laguna, con personas vulnerables también. Es decir, lo sacas de sacerdote que se rodea con niños y lo metes en un sitio donde también hay personas vulnerables. Mételo en caso de que esa sea la decisión correcta, que la decisión correcta hubiera sido directamente haberlo suspendido a Divini o haber... decir, o sea, usted tenemos conocimiento de esto fuera. Porque eso fue... También le dijeron a mi madre que no se preocupara, que iba a terminar todo y ya está, pero ellos lo que hicieron fue recompensar al sacerdote, porque es una recompensa y protegerlo. Hay una foto, Ciro, que has compartido con nosotros, que queremos compartir también con los espectadores, de este sacerdote. En este caso, vamos a ver si podemos ver la imagen, dando misa, si no me equivoco. Y me gustaría un poco, si puede ser, que me identificaras, ahí estamos viendo esa foto, dónde se produce este hecho y aproximadamente cuándo. Esa foto corresponde al momento en el que este cura, que la gente podría identificar, pues era capellán del asilo de Ancianos de la Laguna. Lo sabemos porque, por ejemplo, la hermana que está ahí, la religiosa que está ahí, lleva el hábito de las hermanas de los ancianos desamparados. Lo sabemos también por el retablo, que encima de la Virgen está, si no me equivoco, San Sebastián. El de la izquierda, no sé quién es, pero vamos, si comparamos esta imagen con una actual de las que hay en la página de turismo en el Ayuntamiento de la Laguna, pues se podrá comprobar que efectivamente esa es la capilla de San Sebastián, que es una capilla muy antigua y que después se hizo el asilo encima. Sí, el retablo coincide con la imagen que tú, como bien dices, está publicada por el propio Ayuntamiento de la Laguna del antiguo hospital de San Sebastián. Sí, y esa imagen corresponde con eso. ¿Y temporalmente de cuándo estaríamos hablando de qué ocurrió? Pues estaríamos hablando, entre la denuncia fue 2004, pues Bernardo entra en el 2005, si no me equivoco, pues estamos hablando entre el 2006 y el 2014, que él siguió ejerciendo como sacerdote hasta el 2014. O sea, hasta el 2014 siguió ejerciendo. Sí, sí, sí. A pesar de que se habían denunciado todos los hechos. Sí, sí, sí. Están narrando aquí. Y siguió llevando una vida normal y de hecho, tan soberbio ha sido Carmelo, el sacerdote, tan soberbio y tan poco humilde ha sido. A ti nunca le ha pedido perdón. Él nunca, eso te lo he comentado ahora, nunca, nunca dejó de ir por Tejina. Él seguía yendo, después de todo el escándalo, seguía yendo a ver a sus amigos a Tejina, que claro, como estamos en un estado de derecho, pues lo puedes hacer, pero yo, por ejemplo, en su lugar, a mí me pasa eso y si escapo y no voy a la cárcel, pues lo mínimo que tengo es un poco de vergüenza y no voy al sitio donde he tenido el problema a provocar. Entonces él seguía yendo. Imagínate cómo me sentía yo, que eso me pasó una vez, me lo encontré Tejina y digo, que va, yo esto tengo que hacer algo porque no es posible que este hombre... Lo encontraste ya siendo adulto. Sí, lo encontré en la acera de Tejina por la castellana. Entonces ahí eso también me activó porque claro, yo entiendo que no ha habido justicia y él ha podido hacer su vida con normalidad. Él nunca va a pagar por el daño que me ha hecho a muchos chicos, desde que él empieza con este problema, desde que él es ordenado sacerdote, desde las primeras parroquias en las que he estado. De hecho, los otros dos casos que se nos conocen de este sacerdote fue en Vallehermoso. Hay tres casos conocidos. Conocidos. En tiempos Franco Cascón estamos hablando, o sea, Franco Cascón con lo que significaba Franco Cascón. Entonces, desde esa época se sabía ya. Te preguntaba si en algún momento ha intentado ponerse en contacto contigo para pedirle disculpas. cuando se presenta la segunda denuncia el obispo se pone en contacto conmigo. El obispo, bueno, pues... El obispo actual, Bernardo Álvarez. me preguntó que quería y yo creo que se alegró de que no le pidiera dinero. Y yo le dije que me quería sentar con Carmelo. Que yo quería que esa persona no solo me pidiera perdón, sino contarle todo lo que yo había sufrido. Contarle con lo que había sufrido mi madre. Y que necesitaba preguntarle por qué lo hizo. Y claro, ¿por qué pedía eso? Porque yo nunca pensé cuando yo empecé a mover todo esto yo no pensé en llegar tan lejos. yo no pensé que la conferencia episcopal, por ejemplo, me iba a recibir en algún momento. Que fue gracias a la Asociación Infancia Robada. Entonces, por eso yo pedía pocas cosas. Era poco ambicioso en las peticiones que yo hacía. Pero yo sí entendía que yo necesitaba comprender porque era una pregunta que me atormentaba. ¿Por qué una persona que te tiene que educar que te tiene que acompañar que te tiene que enseñar a ser hombre a ser una persona madura a andar en la vida a tener criterio que te tiene que cuidar? Porque una persona de esas me hizo eso. Y yo lo tuve a él enfrente de mí. El obispo me recibió subimos al obispado él se sentó delante de mí el obispo se fue y entonces yo ahí fue cuando yo empecé a descargar mi mochila. Le digo, mira, esta mochila que llevo tanto tiempo cargando no me pertenece llevarla a mí. Te pertenece a ti. Y claro, yo quería contarle sobre todo mi sufrimiento para el de mi madre sobre todo porque para mi madre nunca habrá tampoco ningún tipo de justicia. Yo por lo menos estoy viendo lo que está sucediendo. Mi madre nunca va a ser capaz de ver eso. Entonces, cuando yo le pregunté que por qué me hacía esas cosas, ¿tú sabes cuál fue la respuesta de él? que eso sí me quedé. Que lo hacía porque me quería. Entonces, yo en ese momento entendí que ese hombre no tiene conciencia de haber hecho mal. No sé si tiene conciencia de que tiene un problema, no lo sé, yo no me meto en cuestiones que tiene que derimir un psicólogo, un psiquiatra, pero eso a mí me me desarmó en el sentido de ¡guau! No notaste ningún arrepentimiento por tanto. No, él me pidió perdón porque le dijeron que me tenía que pedir perdón. Esa reunión al final se consigue gracias al papel de Bernardo Álvarez cuando es ya obispo de la diócesis nivariense. ¿Qué papel tenía Bernardo Álvarez cuando ocurrieron los hechos? Hombre, Bernardo Álvarez era vicario uno de los vicarios y el problema de Bernardo Álvarez donde yo veo complicidad de Bernardo Álvarez con este tema, con el cumplimiento es que de hecho él dijo hace unos días en unos mil días en la laguna que con nuestra vida de pecado somos cómplices del mal. Entonces me gustaría preguntarle a Bernardo Álvarez, al señor Álvarez, si él cree en su fuero interior, en su vida, que él efectivamente fue cómplice con el mal no haciendo nada cuando se enteró de que Carmelo cometía delitos porque al final ellos hablan de debilidad pero no es una debilidad, es un delito. Es un delito por el que hay que responder ante la justicia y no se ha respondido. Bernardo hizo cuando empezaron a cambiar las cosas en la iglesia y lo hizo porque yo volví a presentar una segunda denuncia. Si yo no presento la segunda denuncia, ese cura se jubila siendo cura. O sea, tú crees que lo han cubierto. Y lo han cubierto en el momento en el que el obispo accede al épico espado y sabiendo lo que sucedió no lo suspende, no lo quita, lo mantiene durante 10 años de capellán con ancianos. Ahí está el encubrimiento. No hay más prueba que esa de un encubrimiento porque si tú pues mira destínalo a otras funciones o suspéndelo o tal pero cuando tú lo mantienes en las mismas funciones que vale que no tenía acceso a niños pero seguía teniendo acceso a personas vulnerables. Entonces ahí es donde yo veo el encubrimiento y donde Bernardo pues sigue y lo vuelvo a pedir hoy ya el otro día lo pedí en la conferencia episcopal se lo pedí al presidente y al vicepresidente al vicepresidente escardenal de Madrid y se lo pedí es que las víctimas necesitamos hechos las víctimas no necesitamos palabras ni reparación espiritual que es la reparación espiritual para una víctima que es una reparación espiritual dimita usted asuma el obispo va a ir el domingo a Tejina porque restauraron San Bartolomé y lo van a traer de nuevo a la parroquia van a hacer una misa de acción de gracia la va a hacer él y por supuesto que tiene todo el derecho del mundo y tal pero él tiene que reconocer públicamente que gestionó mal el tema ¿y qué piensas cuando esto lo planteas en un pleno municipal en el ayuntamiento de la laguna y salvo el partido que fue en este caso un día se puede que pidió tu comparecencia en el pleno antes hablabas de la figura de Rubén Ascanio ¿qué piensas cuando ves que la mayoría de grupos políticos no aceptan pedir la dimisión del obispo y sobre todo cuando después ves cómo siguen posando en fotos con él cómo siguen siendo complacientes con una figura que como tú bien has dicho ha encubierto abusos sexuales hombre yo los políticos pues mira no les puedo decir lo que deben hacer o no pero es una muestra de cómo es Tenerife cómo es la sociedad tinerfeña y cómo es la política tinerfeña es decir yo no sé qué le aporta a un político una foto con Don Bernardo no sé si es que con esa foto buscan que la gente que es católica vote por ello no lo sé o por ejemplo Don Bernardo es una persona con poder y un poder que no lo ha conseguido democráticamente sino porque lo nombraron etcétera y claro el poder funciona como funciona y te lo puede explicar cualquier politólogo y qué pasa que probablemente Bernardo tenga mucha influencia en muchos sitios y probablemente pues ahí es donde está quizás la erótica del poder es decir yo a lo mejor a través de ti no puedo acceder a determinadas estructuras pero a lo mejor a través de la iglesia sí lo puedo hacer la iglesia de hecho yo creo que actualmente socialmente solo se puede escalar porque claro ya está como es más difícil antes tú hacías ingeniería y eras alguien pero a través de la iglesia todavía se puede escalar socialmente y la iglesia tiene influencia en un montón de cosas o sea es un ascensor social para personas sin recursos yo creo que sí porque si no yo no entiendo ese a ver no te digo que lo proscriban o que le hagan el vacío pero que se corten un poco que tengan un poco de esencia pero claro pedir de esencia a los políticos es también hay políticos muy buenos pero decías antes que al final todo esto son delitos y al final te estás refiriendo a posibles responsabilidades penales llegaste a ir a la vía penal en algún momento no se llegó a ir a la vía penal primero porque no hubo nunca penetración y segundo era difícil ganar un penal sin eso y segundo porque los curas a mis padres que eran y mi padre es creyente pues los persuadieron para que no fueran a lo penal claro ¿cómo les persuadían? pues convenciéndoles de que todo se iba a arreglar de que ya se había tomado una determinación yo es que claro de eso en sí no yo me acuerdo muchas cosas las he recordado leyendo porque yo mantuve en su momento una correspondencia con un con un monseñor de Roma de la Santa Sede que no era tenía el rango de monseñor pero no era obispo y entonces leyendo esa correspondencia es donde yo empecé a recordar un montón de cosas porque claro el cerebro por pura supervivencia pues olvida cosas pero sí me acuerdo que se hizo porque si no mis padres si mis padres hubieran estado mejor asesorados o por personas que hubieran sabido de derecho o realmente seguramente eso hubiera llegado más lejos seguramente no porque mira hay un caso el caso Gastelueta que es de Juan Cuatricasa y el padre su padre Juan Cuatricasa también y Ana Ana Cuevas ellos denunciaron ellos incluso ganaron ganaron el pleito en primera instancia después el acusado recurrió en segunda instancia ha sido un caso muy mediático pues ellos que incluso tienen conocimientos jurídicos pues ellos lo han tenido muy difícil para llegar hasta donde han llegado y tanto así que la condena al acusado al agresor de su hijo se la rebajó a una instancia superior de 12 años en primera instancia se la rebajaron a dos años entonces a dos años a dos años no entró en prisión no entró en prisión y no fácil no fácil aunque se supone que la ley española debería aplicarse la carga de la inversión de la prueba la inversión de la carga de la prueba en casos como esto no se está aplicando se está aplicando para las mujeres para las que son víctimas de violencia de género pero no para casos como el que estamos hablando y claro ¿crees que eso es una consecuencia del poder que tiene la iglesia en este país? yo es que la gente ignora el enorme poder que tiene la iglesia católica en la judicatura eso lo compruebas cuando lo ves pero si no te das de bruces contra eso no tiene mucho poder la iglesia que claro ese poder viene del franquismo y sobre todo viene de prelaturas como lo pude que no es una orden religiosa ni una congregación es una prelatura y la judicatura está colonizada pues y volvemos a lo de antes el Opus Dei es una manera también de ir ascendiendo aquí se sigue la política de España si estamos en un estado de derecha pero en muchas cosas se sigue funcionando como en el siglo XIX tú te lees el siglo XIX la política del siglo XIX política y social del siglo XIX y la comparas con y es que hay cosas muy parecidas entonces yo sí o sea la iglesia en un tribunal tiene muchas muchas bases para ganar hay un hito importante que es cuando se produce la investigación del periódico El País y sobre todo cuando se emite ese informe que tienes ahí en la mesa me gustaría que me lo pasara si no te importa hacer que me puedes tirármelo sin miedo que bueno un poco de miedo sí porque la verdad es que en el sentido de que es un informe contundente yo decía antes que es demoledor es un informe que ronda las 800 páginas y que bueno pues sacó a la luz además con una metodología un informe muy trabajado la existencia de eso de más de 1400 casos de abusos sexuales por parte de la iglesia en España ¿qué sentiste cuando viste que todo esto empezaba a salir a la luz pública y que se empezaba a avanzar en algo que supongo que durante mucho tiempo fue una etapa lógicamente muy negra para ti pero que en la que veías como todo se ponía en contra hombre empiezas a tener empiezas a tener tranquilidad ¿no? y por fin o sea después de tanto sufrimiento y de tanta lucha ese informe está hecho por ejemplo una de las asociaciones que contribuyó a que ese informe esté hecho es la que te comentaba la Asociación Nacional Infalcia Robada en la que está Juan Cuatro Casas Ana eres tú el portavoz aquí en Canarias sí parece que me ha tocado esa tarea pero y entonces ese informe está en PDF en internet y tal pero ese informe está muy bien hecho desde el punto de vista metodológico la ficha técnica que tiene y demás pues está bien hecho o sea ha sido criticado de hecho hay abogados cristianos denunciaron eso lo denunciaron en el Supremo sí el Tribunal Supremo ha rechazado y el Supremo se lo rechazó para que veas tú o sea el miedo que le tienen a eso a ella y claro le tienen tanto miedo no te sorprendió que presentaran la querella no porque es sistemáticamente torpedear todas las acciones que están llevando a cabo a las víctimas que se llegó ahí no por iniciativa de la iglesia ni por iniciativa ni siquiera de los poderes públicos se llegó ahí por gente como Juan Cuatro Casas como Ana por toda la gente que por Jordi el chico de este Barcelona que destapó es de apellido Hurtado pero no sé el nombre no me acuerdo que destapó los casos de Montserrat esa gente es la que ha logrado que se haya llegado hasta ahí entonces el miedo que tiene la iglesia es tanto que o por lo menos la era aquí Miguel Hurtado ¿cómo? Miguel Hurtado es que me salió Jordi Hurtado por el desagradable ya que tenemos hoy las nuevas tecnologías que nos permiten tener todos los datos actualizados Miguel Hurtado personas que han jugado un papel fundamental esa gente ha sido la punta de lanza y bueno simplemente lo que he hecho ha sido unirme a ellos porque hay que barco parado no gana flete y hay que estar con la gente que se está moviendo un mes después la conferencia episcopal sale públicamente a decir que se va a indemnizar a todas las víctimas incluso sin sentencia judicial y que eso se va a indemnizar económicamente lo primero ¿qué sentiste cuando viste que la iglesia daba ese paso? y lo segundo ¿se puede reparar el daño solo con dinero? mira ni enajenando todo todo el arte que tiene el Vaticano ni todas las propiedades que tiene la iglesia ni vendiendo todos esos bienes muebles o inmuebles el daño que hemos sufrido nunca se va a reparar o sea tú sufres eso y tienes que aprender a vivir con eso lo único que podemos hacer las víctimas es intentar de alguna manera procesar eso en nuestro sistema nervioso para que no queden los traumas no sean muy por ejemplo yo siempre he pensado que la gente me quiere hacer daño es por eso entonces contra eso contra lo que hay que luchar no es con dinero no se va a solucionar nada el dinero puede servir por ejemplo para pagar las terapias que necesitan las personas que han sido abusadas por cura o por profesores en un colegio de los Pudeis o donde fuera o en cualquier congregación entonces el daño nunca se va a reparar de esa manera cuando tú me preguntas qué sentí yo yo con las medidas que toma la iglesia yo soy escéptico de hecho la semana pasada tuvimos una reunión y ojalá ojalá se llegue a través de una mesa de trabajo de negociaciones ojalá se lleguen a conclusiones que reparen el daño a las víctimas y que resarzan sin embargo poco después también de dar ese paso de ese anuncio la iglesia se gasta 1,3 millones de euros en encargar una auditoría un despacho de abogados importante al despacho cremades y lo cierto es que a pesar de que esa auditoría concluye incluso sobre la asistencia de más casos va más allá incluso que el propio defensor del pueblo esa auditoría pues se mete en una gaveta no se le hace caso y ahora la iglesia se basa en un nuevo informe de que insisto no tenemos tantos datos que reduce el número de casos que ese informe se filtró del otro es decir un hombre que estaba es que estos son culebrones son unas movidas que o sea ahí es donde te das cuenta tú que ellos están haciendo trampas o que realmente no tienen una intención clara ni adecuada por reparar el daño pero vamos a ver si tú quieres realmente responder a las necesidades que tiene la víctima o responderles como ellas te están pidiendo tú podías haber cogido de base la investigación del país la investigación del defensor del pueblo y a través de ahí porque muchas de las que salen encremadas están ahí después pagas un millón y pico de euros que se hice pronto es decir la iglesia es reticente a dar dinero a las víctimas después se gastan un millón y pico de euros que se hice pronto en pagarle un bufé y después encima no aceptan el informe de ese bufé o sea tú te gastas tanto dinero para después qué y claro a lo mejor ellos lo hicieron porque a lo mejor las conclusiones no les han gustado a lo mejor ellos pensaban que el número de víctimas se iba a bajar más y entonces por eso no lo aceptan y claro la iglesia lo más que es lo triste lo triste de todo esto no es que no sean evangélicos o no respondan a los valores evangélicos que eso es penoso por sí sino a la iglesia lo que le interesa lo que le preocupa es cuánto va a pagar eso es triste este paso este paso que han dado ahora de sacarse de la manga otro informe que reduce el número de casos hablábamos antes de los 22 de Canarias solo se reconocen 9 es para ahorrar dinero para no pagar por supuesto después de haberse gastado 1.300.000 euros en una auditoría a la que no hacen caso para pagar al menor número de víctimas posible es para eso no hay porque si no si tú si tú quieres ser coherente honesto y tal tienes un montón de datos otra cosa es que bueno pues después los criterios que se usan para llegar a ese informe en ese informe último que se filtró que me comentas hay casos que civilmente o penalmente ha habido una condena ellos lo recogen como que no es creíble y sin embargo hay otros casos que no han sido condenados civilmente y si los aceptan igual es el criterio que utilizan entonces eso eso hay que preguntárselo a ellos entonces si ellos quieren que la víctima colaboremos vamos a colaborar pero si no quitan ese informe de encima de la mesa si no o sea es que tienen no solo tienen que decir esto no nos sirve sino a las personas que han hecho ese informe pero es curioso cuando ustedes se reúnen con el presidente de la conferencia episcopal y con el vicepresidente esto sale días después a ustedes no les mencionan ese informe ese doble juego es el que no se entiende y ese doble juego y perdona por lo coloquial pero es el que nos traba o sea ese doble juego es el que porque por una parte te están diciendo si ven ven a mi pero por otra te quieren dar un cogotazo o sea quieren hacer trampas quieren entonces claro mi miedo con todo esto y yo si es necesario que yo colabore con la iglesia para que se llenen unas conclusiones adecuadas para otras víctimas y yo lo voy a hacer o sea para resolver un conflicto para resolver este tema a mí para colaborar me entienden pero que lo hagan como hay que hacerlo no con trampa lo que no puede ser es ven aquí tal y cual y lo que no puede hacer es darte un cogotazo y mucho menos es usarlo a nosotros para lavar su imagen porque a eso también se juega es decir la falta de credibilidad que tiene la iglesia ellos la querrán recuperar usándola a nosotros y ese sí uno de mis miedos es en cualquier caso ustedes están organizados tienen argumentos de sobra como son estos informes e investigación del país la auditoría Cremades desde la asociación infancia robada están bueno pues trabajando y insisto están organizados y eso yo creo que es algo una pata fundamental en esta lucha entiendo que van a llegar hasta donde haga falta tendremos que tocar o sea todas las puertas que haya que tocar las tocaremos y si se cierran unas tenemos que abrir otras lo que no nos vamos a quedar es tranquilos de brazos cruzados porque es la lucha de nuestra vida y hasta que no consigamos y la iglesia tiene que entender no somos caprichosos pero la iglesia tiene que entender que para empezar a llegar a acuerdos tiene que partir de lo que estamos pidiendo que no solo el resarcimiento económico sino pagarle a las víctimas la terapia que deseen y no por un periodo de tiempo hay personas que llevan en terapia desde que fueron abusadas personas que tienen 50 años tú tienes que pagarle todo ese después otro tema del estatuto de las víctimas tú sabes que en España la legislación civil contempla el estatuto de las víctimas con unos criterios una pues eso que lo se haga también a nivel canónico porque hay muchas víctimas que se han muerto que nunca van a haber resarcido su daño entonces el resarcimiento económico el tema de que estamos hablando de las terapias el tema del estatuto de las víctimas dentro de la iglesia que se reconozca como tales con sus derechos no como gente que bueno que hizo sabes entonces por ahí hay otra por ejemplo otra cosa importante que las decisiones que tomen ellos cuenten con nosotros que no tomen decisiones sin contar con nosotros pues nosotros les podemos ayudar a que sus decisiones sean más acertadas o menos acertadas ustedes tienen la mano tendida sin duda nosotros si la tenemos pero si ellos van a empezar con rampitas con el ratón y el gato pues entonces habrá que romper la baraja será triste porque probablemente a ellos eso tampoco le le convenga pero es que al final la iglesia la iglesia mira yo lo siento si hay algunas personas católicas que me están escuchando yo no no quiero atacar a la iglesia sino mucho menos pero es que la iglesia al final es una organización política la iglesia religiosa tiene la moral tiene la liturgia tiene el simbolismo y tal pero la iglesia es una organización política y muy romana sobre todo tiene una división muy del imperio romano entonces la iglesia solo te entiende cuando hablas de dinero o sea como cuando hablas con un político y las trampas que hacen son muy parecidas los políticos y eso es lo triste que dicen que están poniendo a las víctimas en el centro no están poniendo a las víctimas en el centro Ciro Molina la verdad es que ha sido un placer escucharte que mantengas ese ímpetu con el que estás defendiendo no solo tu causa sino la necesidad de resarcir a tantas víctimas que han sido recogidas insisto en trabajos tan sesudos tan bien hechos como este informe del Defensor del Pueblo y darte las gracias yo espero que te hayas sentido cómodo en esta entrevista que hayas querido venir aquí a Mirame Televisión para nosotros es muy importante y sobre todo tener la oportunidad de poder escucharte hablar libremente sobre lo que a ti te ocurrió para que eso no vuelva a ocurrirle a otras personas y ojalá que se puedan depurar responsabilidades en la comunidad eclesiástica y que se pueda dentro de lo que cabe resarcir el daño yo agradecerle a ustedes la oportunidad que me han dado porque no es fácil y nada simplemente eso recalcar lo que tú has dicho que se necesitan que haya se depuren responsabilidades haya cese y vamos a ver a donde vamos a llegar todo esto hay un poema una canción que dice hágalo para hágalo para hasta echarlos al mar y yo creo que por ahí hay que luchar hasta el final hasta que las fuerzas acompañen hasta que la muerte nos lleve pero lo que sí es importante es conseguir los fines los objetivos por los que estamos luchando porque si no conseguimos eso todo lo demás no tiene sentido pues muchas gracias Ciro Molina nos ha acompañado hoy para hablar de su testimonio y él también del testimonio de muchas víctimas de abusos sexuales por parte de la iglesia espero que esta entrevista haya sido de su interés le dejamos ya con la programación habitual saben que a partir de las 9 llegamos con más análisis de la actualidad este será uno de los asuntos que trataremos también esta noche en Canarias al día que pasen una feliz noche